Hola Fetistis, bienvenidos al canal y vaya drama que nos ha dejado el gran premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, pero antes de entrar en detalle recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones y si les gusta este material la mejor forma de apoyarme es con un pulgar para arriba, denle me gusta a este vídeo. Y vaya que hemos tenido sorpresas durante este gran premio, por ejemplo el sorpresivo retiro de Max Verstappen que estaba dominando a placer esta carrera cuando faltaban apenas tres vueltas para culminarla. Y es que de alguna manera la empresa Pirelli que es el proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 se convirtió en protagonista durante este gran premio, ya que vimos dos vehículos que sufrieron la misma falla en el mismo neumático y en el mismo lugar o prácticamente el mismo lugar de la pista, lo que trajo obviamente muchas críticas por parte de los directores de equipo con respecto a Pirelli. Y es que esto no es nuevo con la marca italiana desde que está como proveedor único de los neumáticos de la Fórmula 1. Ya ha tenido muchas veces en el pasado críticas debido a que tienden a tomar muchísimo más protagonismo del deseado. Se entiende que con la formulación de los compuestos y el trabajo que ellos hacen específico para cada una de las pistas, su objetivo es traer un poco de incertidumbre a la carrera. Pero vamos a estar claros que esta incertidumbre a veces suele ser excesiva y no debemos olvidar que este tipo de fallas de los neumáticos pueden traer consecuencias importantes para los pilotos y sus vehículos. Por lo que lógicamente se podrá esperar que haya muchas críticas respecto a esto hacia el fabricante italiano. Lo otro también que quisiera destacar es que estamos hablando de un deporte donde los equipos invierten cientos de millones de dólares al año, donde se busca conseguir la máxima ventaja, poder limar milésimas de segundos aquí o allá y me parece un poco lamentable ver cómo reacciona lo que es la dirección de carrera cuando hay ciertos eventos en la pista y que bueno deja mucho que desear y lo deja uno mucho que pensar respecto de qué realmente están buscando o cuáles son los criterios que ellos manejan para las situaciones que se presentan en la pista. De esta forma tenemos reacciones muy distintas en lo que fue el pinchazo que sufrió Lance Stroll y el pinchazo que sufrió Max Verstappen. Por un lado en el caso de Lance Stroll ellos deciden sacar banderas amarillas y auto de seguridad mientras que en el caso de Max Verstappen ellos se retrasaron para sacar el auto de seguridad a la pista y después lanzaron una bandera roja suspendiendo la carrera. Yo puedo entender que teniendo en cuenta que faltaban apenas unas dos vueltas para terminar no querían que la carrera terminara bajo auto de seguridad pero bueno no sé pienso que hay que mantener los criterios hay que ser constantes en las decisiones que se toman y esto llevó a muchos malestares y muchas discusiones entre los directivos de los equipos y lo que era la organización de la carrera. Pienso que la FIA necesita estar a la altura de lo que representa la Fórmula 1 como la máxima expresión del deporte automotriz. Por supuesto otra sorpresa que podemos decir el error que cometió Lewis Hamilton precisamente en esa relanzada para esas dos últimas vueltas que definían la carrera como tal y donde perdió todos los chances incluso de llegar a la zona de puntos o algo que no es particularmente tradicional dentro del piloto británico y lo que es el equipo Mercedes AMG y bueno pienso que aquí de verdad en este campeonato donde todos los puntos valen y donde se está peleando realmente con cuchillos cada carrera vamos a ver el talante y la sangre fría que tiene Lewis Hamilton si quiere revalidar su título y conseguir el octavo título mundial de pilotos de la Fórmula 1. Dado todo esto está claro que bueno a la final entiendo el cabreo de Max Verstappen por la falla de su vehículo y bueno pienso que ahorita con la cabeza quizás un poco más fría el piloto de los Países Bajos estará diciendo que el saldo no fue negativo ya que al quedar Lewis fuera de los puntos pues el campeonato queda igual él sigue quedando como líder del campeonato en cuanto a pilotos pero hay una carrera menos así que digamos que las vicisitudes no fueron tan negativas como se podría pensar en un principio en cuanto a Ferrari bueno tenemos que venía muy muy digamos había mucha emoción dentro de la escudería italiana porque enlazaban dos pole position seguidas recordemos que Charles Leclerc consiguió la primera posición en Mónaco y consigue la primera posición aquí en Azerbaiyán sin embargo cuando la carrera comienza y todo digamos las vueltas se empiezan a acumular hasta ahí llega la emoción de Ferrari de hecho producto del retiro de Max Verstappen Charles Leclerc llega en una cuarta posición e incluso dado a que se dio esta resalida faltando solamente dos vueltas pudo incluso aspirar al podio pero por lo que se había visto durante el desarrollo de este gran premio no tenía Ferrari vehículo como para poder aspirar a estas posiciones entonces tenemos al piloto que salía en la posición número uno llegando en la cuarta posición por el otro lado Carlos Sainz el piloto español de Ferrari tuvo un digamos un domingo bastante gris terminando en octavo lugar como les digo prácticamente sin poder pelear por posiciones sin mostrar un gran rendimiento en las vueltas durante la carrera así que bueno creo que Ferrari si ha mejorado pero no tienen todavía para pelear fuerte en lo que es el domingo que es como ya lo he dicho en otros vídeos el día que importa porque los puntos se dan el domingo con las poles bueno sirve para la galería sirve para algunas pistas donde uno pudiera decir que salir de primero es la posición más importante pero de resto pues no no hay mucho más que ver y Ferrari necesita de verdad dar ese paso adelante que le permita tener mayores capacidades para pelear durante la carrera también podemos decir que hay una nota positiva con el equipo Alfa Romeo que terminó en esta carrera en las posiciones que yo considero que es donde deberían estar que es mitad de tabla en este caso con un gran Kimi Raikkonen que consigue entrar en la zona de puntos con su décimo lugar pero en el onceavo lugar estaba Antonio Giovinazzi quiere decir que los dos vehículos pudieron estar en posibilidades de haber entrado en los puntos y pienso y ojalá sea así de lo que queda de la temporada que Alfa Romeo pueda mantenerse en esos lugares al finalizar cada carrera y en el caso del equipo half Ferrari de nuevo Mick Schumacher se coloca por delante de su compañero Nikita Mazepin y bueno viene ya siendo tradicional de hecho creo que Mazepin no terminó de último por todas las cuestiones que pasaron en la carrera que permitieron que llegara en la posición número 14 pero como les ya les he venido hablando en otros vídeos también de aquí desde la escudería Fiatisti el equipo half Ferrari no tiene nada que ofrecer y si bien ya han comenzado algunos rumores que hablan de que Kimi Raikkonen podía salir de Alfa Romeo o incluso retirarse de la fórmula 1 pienso que si eso se llegara a concretar la medida que Ferrari debería tomar con respecto a mi Schumacher es llevar a mi Schumacher Alfa Romeo para que tenga aún mejor material y pueda brillar y desarrollarse de mejor manera porque pienso que el piloto alemán no tiene mucho para aprender estando en Haas Ferrari Dicho todo esto felicitaciones a Sergio Pérez por conseguir su segunda victoria en la fórmula 1 y la primera con el equipo Red Bull Racing y es que definitivamente si Red Bull está aspirando al campeonato del mundo Sergio Pérez tiene que estar allí metido en la pelea y estoy seguro que mi amigo del canal fanático de Checo Pérez debe estar brincando de la emoción en estos momentos por otro lado bueno tenemos la dosis de karma porque ya vemos como Sebastián Betel con una gran carrera en su Aston Martin se ha colocado por delante de los Ferrari y el podio lo terminó un extraordinario Pierre Gasly que le sigue sacando el máximo provecho al Alfa Tauri Honda y hasta aquí amigos de la escudería Fiatisti el vídeo de hoy definitivamente este campeonato no ha dejado de sorprendernos carrera tras carrera y está claro que la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton está que arde y que cada punto será peleado con sangre y que al final de esta temporada obviamente cada punto y cada error que se cometa o se deje de cometer valdrán oro de cara al título mundial como siempre los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho ya han llegado hasta aquí en este vídeo suscríbanse al canal denle al botón rojo de suscribirse activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y si les ha gustado apóyenme para que mejore la posición de Fiatisti en el buscador con un pulgar para arriba así que amigos de Fiatisti que sigan teniendo un feliz domingo que esta semana que comienza sea de éxitos para todos y nos vemos en una próxima entrega